Escribiendo está mi longa que a nadie importa Voy andando por la vida tomando nota Mi presente y mi pasado son cosa mía Mi futuro quien lo sabe quizás alguien lo decida por mí Y de cuando en cuando alguna curda Y de cuando en cuando algún pecado Es que el odio y el amor van de la mano Soy esa contradicción, te odio y te amo Y por eso vengo de adentro Y por eso voy para afuera Con la buena gente atento A la mala le tengo pena Si a nadie le importa la vida A mí sí me importa la mía Y por eso noche y día trabajo para estar mejor Trabajo para estar mejor Trabajo para estar mejor Y que este mundo absurdo yo no lo entiendo Y charlando con amigos tampoco entienden Que a los malos se los premia y se los respeta Y a los que hacen el amor le hacen gambetas Pero no lo digo yo Está en Cambalache da lo mismo ser un chorro Que un estudiante a mí no me da lo mismo Esto a mí indigna pero que le va a chache Si es un desastre Y por eso vengo de adentro Y por eso voy para afuera Con la buena gente atento A la mala le tengo pena Si a nadie le importa la vida A mí sí me importa la mía Y por eso noche y día trabajo para estar mejor 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 Trabajo para estar mejor